La selección brasileña de fútbol dio una de sus mejores exhibiciones en los últimos años y este jueves derrotó en el Superclásico de Sudamérica a su similar de Argentina por 3-0 en choque perteneciente a las eliminatorias de la Conmebol. En lo que se esperaba un juego más parejo, la canarinha evidenció al albiceleste en el estadio gobernador Magalá Espinto en Belo Horizonte, la misma cancha donde Brasil sufrió aquel 7-1 en su Copa del Mundo 2014 a manos de Alemania. Desde entonces la verde amarela nos separaba en este inmueble y aprovechó el invitado de lujo con todo y Lionel Messi para que Neymar y compañía se lucieran ante sus seguidores. Con la victoria, los brasileños continuaron en la cima de la clasificación en la eliminatoria de Sudamérica rumbo a la Copa del Mundo Rusia 2018 al sumar 24 unidades, mientras que Argentina quedaría fuera del magno evento pues estancó con 16 puntos en el sexto escalón. Notimex.